La Cruz de Madera Una Cruz de Madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muero Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que si una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que pido es ayer mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté justo a la tumba Lo único que pido como despedido Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riega el tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que pido es ayer mi velorio Una serenata por la madrugada Una serenata por la madrugada